un atán ganas por poquito tal es que no soy yo tu brother tu pana tu cuate tu hermano hugo sabinovich que dios te bendiga llegando a ciudad de méxico guau salimos desde nueva york para estar en aeropuerto a las 4 de la madrugada y ahora llegamos triple a me tiene miren esto en el hotel que me gusta este me gusta y entonces aquí ustedes están viendo el balcón aquí lo que se ve atrás y de ahí tú sales directo hacia la alberca hacia la piscina el buffet que hay aquí un restaurante tremendo me llevo también con todos los con todos los empleados me llevo súper súper bien con los empleados cerca del aeropuerto porque mañana tengo que arrancar temprano tomar el vuelo porque tenemos lucha mañana en vivo desde tuxtla y hacemos en twitch en vivo mañana en la noche y el domingo en vivo en twitch también en más en la tarde te diré toda la información y eso es en villa hermosa muy contento con lo que está pasando en la lucha ustedes saben que siempre lo he dicho y lo repito tengo un cariño enorme y un aprecio los quiero mucho a los hermanos hardys a jeff amar a sus respectivas familias revistas que es boricua puertorriqueña está metido en un lío donde su vida ha sido inclusive amenazada insultada ashley a mazaro falleció todavía no sabemos la causa pero lo que lo que pasa es que ella era la novia de mayor y revista y dice y alega que aún estando juntos ya revico matt que ashley mazaro buscó meterse en la relación y dice revista que trató de llevarse a amar de nuevo al mundo de las drogas es lo que alega revista y esta situación cuando muere muere ashley mazaro wow de por si es algo triste cuando está envuelta la esposa de man harry y hay amenazas de muerte se complica esto mucho más yo lo que creo es que uno no le puede decir al ser humano como comportarse o como reaccionar ante estas cosas pero es fuerte cuando una persona muere aunque sea tu rival aunque sea una situación lamentable de todas maneras es mejor mire no hacer comentarios porque uno nunca sabe aquí hay amenazas de muerte esto se complica y esto no puede darle paz a amar que tiene que salir a ganarse la vida luchando y saber que dejan a sus hijos y de su esposa con cualquier gente por ahí que se dispara cualquier cualquier maroma y eso lo sabe usted como lo sé yo así que yo le pido a mi jesús paz en esto que las aguas vuelvan a la paz y que esto sea solamente una situación o una tribulación momentánea porque no queremos que esto escale y esa es mi opinión qué opinas tú déjamelo saber recuerden que todos los caminos conducen mañana y domingo a través de twitch la gira de conquista total va a estar brutal guillén y sabinovich narrando en español la próxima semana está en español la transmisión de double or nothing desde la arena totalmente vendida en las vegas nevada no te lo puedes perder un pay-per-view tremendo seguimos con las negociaciones es en español el evento también el pay-per-view y importante septiembre 15 triple a presenta invading new york la cartera más grande de triple a new york city el madison square garden los boletos ya están a la venta a través de ticket master no puedes dejar de asistir y el 8 de junio lucha canco es cuatro en orlando florida nuestra empresa ngcw carlito caribbean cool versus eli drake por el campeonato mundial de la ngcw dos grandes uno que dominó en la w y carlito caribbean cool campeonato de los eeuu campeonato intercontinental y el ex campeón mundial de impact wrestling eli drake en la estelar de una tremenda cartelera compra tu boleto se parte de esta grandiosa cartelera 8 de junio en orlando florida así que seguiremos reportando un atangana y por poquito y